¡Hola, hola a todos! Soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Crusader King's Oz e Invasiones Sajonas. Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior tampoco no pasó nada destacable, a excepción de que conocimos el futuro de nuestro linaje, que tenemos aquí al Príncipe Udor, que podéis ver no es un gran administrador, y nuestro querido nieto Jaspar, que bueno, con esto creo que lo podemos decir todo. Y bueno, cositas importantes, recordad que estamos jugando oficialmente ya con el nuevo parche, el que incluía con el DLC del Monksand Mystics, además salió un parche con un montón de contenido gratuito, incluyendo, porque ahora mismo no estoy jugando con el DLC de Monksand Mystics, ya sabéis que para no evitarnos problemas decidí dejar de ir con el Conclave, ni con el Reaper's Duel, ni con el Monksand Mystics, la serie con el Crusader King's, ahí, la serie de Invasiones Sajonas. Si queréis ver con todos los DLCs tenéis el Ducado de Borgoña, que está muy interesante. Y bueno, como podéis ver, pack de skins nuevo, que este es el gratuito, que incluía con el parche, no, con la celebración, creo, de 10 años quizá del Crusader, ahora no sé, sé que regalar un pack nuevo, por eso están aquí las imágenes cambiadas, y luego además, también el parche incluía el punto, digamos, la otra opción con la cual dirigir nuestros consejeros, como podéis ver, ahora han cambiado, organizar ejército, que lo que hace es que el mantenimiento sea más barato, luego está el de entrenar tropas, que el tamaño de la leva es más, es mayor, el de mayordomo, como podéis ver aquí en el Ministerio del Reino, bueno, ya lo vimos también un poco en la del, lo diré, en la serie del Ducado de Borgoña, así que vamos a darle, vamos a bajar un poco la velocidad, y bueno, comentarios, comentarios, Segel, que nos dices que hemos de matar a nuestro heredero, ¿no? Bueno, también no pasaría nada, pero sobre todo a Jasper, a mi nieto, hay que borrarlo de la faz de la tierra, o sea, es que nos ha tocado lo peor que podía pasar, no sé si es porque nos hemos ido cruzando o algo, pero, mal asunto. Luego también, Emanuel, que nos recomendaba una cosa buenísima, que no había pensado, y es que eduquemos nosotros, al muchacho este, a ver el momento, asignar tutor, o si se puede asignar, sería el Duque Vénez, no, ah, sí, Vénez, Duque de Austria, aquí, y el tutor podría ser un servidor, si puede ser, aquí, así, Vénez podría convertirse en católico, y además en sajón, lo cual nos ayudaría muchísimo con los intereses de Austria, para tenerlo un poco más bajo nuestro control, por así decirlo. Al fin y al cabo es un joven Vénez, tiene un buen futuro por delante, no tiene malos stats, hombre, en administración podría mejorar, pero no se puede pedir todo, y aquí nos sale un icono, que es miembros del consejo desocupados, vamos a ver, que nos falta, oh, Duque Luder, de Prusia, que es nuestro maestro de espías, también le han cambiado la skin, facciones, el emperado de tu obispo fue asesinado por paganos cuando intentaba difundir su fe en Cenagel, oh my god, y por qué pierdo, y por qué pierdo prestigio, ni que la culpa fuera mía, joder, tú, qué manía, joder, pues se murió, ya está, lo que hay, la vida es muy dura y la edad media, más dura es la verdura, pero bueno, vamos a darle a otra, vamos a enviar a otro, hombre, faltaría más, entonces, vamos a mirar, el tema de facciones, quién es el que, pues, el de Gran Polonia, no, es el que, no, también está, el de Kurlandia, el de Nitra, el de Gran Polonia, la pariente Beatrix, es la que está organizando, más, así que vamos a, creer red de espías, no, poder de conspiración, no, no, es este, no, verdad, el de Estratagema, sí, propiedad de descubrimiento, vamos aquí, vamos a Inchbook, mierda, ah, que ahora no sale, ahora no sale, no se puede asignar, el de Alba, el de Alba, Estratagema no se puede asignar, hasta el 20 ya, pero, ordena menos tres de espías, sí, ah, no, no aparece, o solo cuando le das esta, que supone que está ahí, de escondidas, luego, vamos a mejorar relaciones, con, mi señor Pilsen, durante mi visita, el duquesa, Broslava de Bohemia, perfecto, muy bien, pues, te vienes, que te vas a poner a hablar, con el de Kurlandia, no, el de Kurlandia no, con el de Nitra, a ver aquí, donde estaba Nitra, que estaba aquí, si no me equivoco, calla un momento, joder, tienes que avisarme tanto, una reclamación, conde, de Axum, 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 ¿qué, qué, 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 Axum, ¿dónde está Axum? Sí, bueno, me parece interesante, uh, 16.000, también, había una rebelión en, en Lombardía, pero veo que, los Lombardos lo tienen más bien controlado, casi 20.000 hombres, not bad, y luego también, que nos decías, Alberto, que sí que te hago caso, lo que pasa, es que a veces, eh, no puedo estar en todo a la vez, ni puedo aplicar todos los planes, nos recomendaba que, ataquesemos a los litiones, para crear el reino en Lituania, tengo que decir, que no estoy del todo convencido, por el hecho, de que, crear otro reino, dentro de nuestro imperio, daría la posibilidad, de que cada vez tuvieran más poder, estos, señores, pero sí que es verdad, que los lituanos, al fin y al cabo, tenemos su, no, está en la clandestinidad, pactos, tienen aliados, a los canes, a los mandatarios de Smolensk, mi jefe de espías, me dice información, sobre el complot, de hacer el emprendimiento, como era, podría haber sido filtrado, por alguien ajeno, a la conspiración, aún no sabemos quién es, pero me trae, me traerá, mi jefe de espías, alguna buena noticia, está ya bastante interesante, el jefe de tu complot, para hacer el emprendimiento, lo encuentro, del tofastin y seguro, que también sería para nosotros, sospecho que deseas mantener el secreto, pero mi silencio tiene un precio, vale, tomo, además también, han cambiado esto, el mayerdomo, seguramente pensó, que no me daría cuenta, por una monedita, de nada, pero las continuas desaparecen, y me suelen sospechar, preguntar, he descubierto, había robado dinero, y se lo dije, confesó, y me suspiró, que le castigara, devolver el dinero que robaste, te pudieras ir a la prisión, y estás perdonado, vamos a devolver, el dinero que robaste, y ya está, ya está, ya está, no, no pasa nada, tampoco tienes que ponerte así, joder, no te he cortado la mano, que es lo que tendría que haber hecho, perdonar y olvidar, en mandataro, vale, no, está, Vilna, así que, hacernos con el control de, aunque, el imperio mongol, está, es que está fuerte, el imperio mongol, aunque, tiene alguna rebelión, deberíamos, y rápido, pero, mandatario, Bulei Tartu, podemos hacernos antes, con el control de estos, antes de liernos, con los lituanos, ah, bueno, espera, defendiendo contra el rey, Garak, y el cazador, segunda guerra, santa polaca, pero si se están encargando los, los polacos, espérate, pues, vamos a intentar, el rey, Garak, el cazador, lisiado, falta de fondos, vamos a ver, un momento, que nos llevamos bastante bien, es pariente mío, ofrecer para unirse a la guerra, guerra santa por Turau, cuando vienen invitados, mi pulmín es el primer en salud, y hacerles preguntas, está claro que tiene potencial, presentarle a todos a la corte, agradecer la idea que nos sufra, hombre, está claro que tiene potencial, pero si no, es porque nosotros podemos declarar la guerra, así que, así, declarar guerra, guerra santa por los lituanos, que sería la misma, en la cual, está ya, hijo sin tierra, el príncipe Udo, ah, claro, que es mi heredero, bueno, pues te esperas y punto, los polacos apenas tienen tropas, pero podemos echarles una manita, así de paso también, supongo que, ayudando a un, ofrecer para unirse a la guerra, guerra santa, uy, no podemos, en caso de cruzadas, y yihad, para respaldar sus exclamaciones, fuera del reino, vaya hombre, no podemos declararle la guerra, no podemos ayudarle, pero bueno, esto les está, hay un gran ejército, creo que, pues entonces le declaramos nosotros, la guerra por nuestra cuenta, guerra por los lituanos, pedir ayuda, pues pedirle ayuda, vamos a pausar, espérate, vamos a darle, vale, así, vamos a pedir, nuestras levas, guerra santa, contra los lituanos, de momento vamos a contar, solo con estas levas, tenemos un montón de dinero, deberíamos construir más cositas, por ejemplo, por ejemplo, corteles, pueblo del castillo, dale un pueblo, venga, en Tarnusia, Nuremberg, por aquí, fortificaciones, campos de entrenamiento, esto nos vendría bien también, aunque ahora me quedaría, un poco a dos velas, pero bueno, tardaría 1800 días, en serio, vamos a moralizar las tropas, de momento, las voy a pagar, de mi bolsillo, y luego ya si es necesario, bueno, ya evidentemente ha convocado, a los mongoles, era bastante de esperar, pero, lo que también quería mirar yo, es que en teoría, podía contratar, una orden militar, aunque bueno, nos saldría un poco caro, pero bueno, se podría, de momento, vamos a optar solo, con este ejército, con mis fuerzas, nos vamos a movilizar por aquí, un poco más de rapidez, por favor, como es de comandantes, cuidado de cisnes, sí, venga, dale, venga, dale, podemos reclutar dos más, pues mira, mi hijo, Eric, y mi Lucas, o mi Clulas, o mi Liglolido, venga, tira, vas a darle un poco más de velocidad, ¿verdad? sí, mejor, vale, el ejército del norte, se encargará, de atacar, mientras que el del sur, que cuenta con, ocho mil hombres, vamos a poner primero, los comandantes, mi hijo Eric, se encargará del centro, luego tenemos, aquí este, y, este, vale, este, y este, Stephen, mientras que, en el otro ejército, Stephen, vale, la UNED, ya nos estamos quedando sin tantos, bueno, pues lo vamos a dejar así, es que yo estoy lisiado, y sé que si entro en combate, por suerte, por desgracia, me van a matar, así que tampoco no es plan, bueno, uh, debería invertir en cosas, pues vamos a invertir, oye, construcción naval, infraestructura del castillo, de villa y de iglesia, torreones, prácticas comerciales, prácticas comerciales, ya está, ya está, ya está, contamos aquí con tropas, vayamos al norte, pidamos tropas, yo que sé, de Sinesia, por ejemplo, enseña a mi joven pupilo, y veré que empieza a actuar como alguien de cultura sajón, brillante, estupendo, hemos conseguido lo que queríamos, vale, aquí no nos van a ofrecer tropas, aquí a los diez, vale, muy bien, claro que sí, mi querido hijo, subnormal, mi comandante fue rencado y muerto, por el enemigo, en el campo de batalla, y luchó lentamente hasta el final, qué pena, quién murió, ahí está, duque Seidma, Dios, es que me la están liando tanto, bueno, enviamos tropas ya o qué, venga va, vale, vosotros dirigidos al norte, ya las levas ya se están comenzando a bosquear, ya me imagino, me la junto aquí, puede sacar más tropas, perfecto, ataca, ataca, ataca si tienes bemoles, ah, se ha pirado, eh, ay, no, no, cancela, espera, 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 ¿hay guerra? ¿hay combate o no? Ah, combate, sí, parecía que no hubiera, vale, nosotros atacaremos aquí, no hay más comandantes, vamos a poner este tío, yo que sé, aunque haya un poco de ayuda, por favor, envía 500 hombres más, vale, ahora sí, los estamos machacando, aceptar, perfecto, tenemos un prisionero, dirigémonos al norte, mientras que este ejército se encargará de atacar el sur, ocúpate estas posiciones, y ponemos esto, cuidado que nos quedaremos en fondos en breve, así que lo mejor será cuanto antes, llegado el momento, pediremos un rescate, esto va a ser liberado ya, vale, 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 pues vamos a enviar tropas por aquí, ¿vienen a pegar? ¿vienen a atacarnos? ¿sí? venga, que ataquen, que ataquen, si atacan o no atacan, bueno, pues ya atacó, no hay problema, ¿dónde vas? Dime que el 29, 8 de febrero, un montón de tiempo, vale, hay que volver a dirigirnos al norte, ¿viste? El 26 y yo el 1 de marzo, pues me dirijo por aquí, uh, con doble ataques, simultáneos, que ganas de perder tú, tienen ellos, eh, quiero decir, uf, pues aquí hemos perdido, eh, y aquí los vamos a cazar, y aplastar, venga, volvemos a dirigirnos por aquí, 49, vamos a pedir ya el préstamo, que si no, no quiero quedarme sin fondos, ¿dónde estáis? Tomar dinero de los comerciantes, gracias, gracias, los humildes, buscad, pueden pagar los impuestos, sobornalos, eh, lo pidiendo al alcalde, cerca, no, sobornalos, bueno, voy a sobornarlos un poco, aunque, joder, me voy a quedar sin dinero este paso, a ver, chicos, ya vale, no, de las vueltas, a ver, podemos acabar ya con esto, a ver, sí, atacando, intenta saltar la posición, venga, vale, se toman rápido, así que, dale, todas son pequeños castillos, que no requieren, mucho esfuerzo, joder, cuantos, ataquemos aquí, porque si no, nos van a cazar, eh, vamos a pegarles fuerte, 7000, sí, sí, Hasala de Tarnusia, murió en un acento sospecho, Hasala, ¿quién es? Ah, una bastarda, hija de Inma, que era mi, pues, nos han destrozado, no sé cómo, pero bueno, ¿cómo nos han destrozado, con tanta potencia? qué fuerte, es que ni me he fijado, pero vamos, bien, ¿no? Ay, habrá que sacar más levas, tú, a ver, el de Mariam, el de, por aquí, por aquí, por aquí, mi querido amigo, pide tropas, ahí, necesito tropas, he, he pido a mi pupilo, veneque, engañándome de nuevo, en mi cara, y sin ni siquiera, parpadear, casi, hice que un ser venacente, fuera al almacén, incluso estoy impresionado, diplomacia, ¿cómo está? Tiene poca diplomacia, y tiene muy buenos stats, con unos azotes, ganará, no, tengo un efecto, hombre, podría estar bien, que fuera, marcial, intriga, incluso estoy impresionado, yo prefiero que tenga, el raso engañoso, y daríamos más levas, o más tropas, porque, se están juntando, muchísimas, podemos pedir también, fuerzas, adelante, me gusta, porque los, 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 ¿qué es esto? puede creerse un título, ¿reino de la Francia oriental? ¿en serio? me hay que pregunto, si queda un árbol, en el bosque, y no hay nadie, que lo escuche, hará ruido, buena pregunta, deberías reflexionar sobre ello, deberías entrar, en algo útil, aplicado, hombre, me encantaría que, que pillase el rasgo, aplicado, un 70%, venga, a ver si, puede ganar, el rasgo aplicado, y ya, no, si, ha ganado el rasgo, ahora, vale, perfecto, ¿y esto que es? que vivas, se propone que el príncipe Raymond, de Francia, y la princesa Virgil, de Baviera, se comprometan, me parece, correcto, uy, que tienen un hijo, en la, en prisión, acepto, vale, espera un momento, junta los ejércitos, aquí, venga, que ataquen, ya, ha pasado de ahí, ha ido a pillar, el ejército, que cabrón, vamos a atacar, ¿dónde vas? flipado, vamos a pillarlos ahora, y hacerlos fosfatina, aceptamos, joder, tío, mi hijo es tonto, con ganas, eh, y el, y el nieto, será peor, pero, joder, madre mía, otra derrota, venga, aceptamos, eh, partir esto por la mitad, y uno de aquí, y el otro por allí, duque verde nitro, me ha dado pruebas extrañas, y repulsivas, acerca de las preferencias sexuales, guardarme información, es para irle denunciarlo, no, a guardarme la información, tenemos tropas en el norte, envía algo de fuerzas, deberíamos acabar con este ejército, pero, ya no se ha derrotado una vez, trae más tropas, que dirigiremos hacia aquí, aquí nada, ya sé que tendría que levantarlas todas de golpe, pero prefiero ir uno por uno, no, no es buena idea lo que, no, 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 por aquí, tú eres tonto, o eres tonto, chato, ah, vale, ahora sí, venga, tómate esto, por favor, venga, a ver, cazad los refuerzos, antes de que pasen, el 6, y el 10, vale, han juntado más fuerzas aún, habrá que acabar con este reducto importante, debo, debo, debo juntar más fuerzas, aquí no, aquí sí, bueno, 99 hombres más, vamos a dirigirlos, hacia aquí, tienes mil que nos pueden ayudar muy bien, así que vamos para allá, vamos a golpear aquí con fuerza, o sea, puedo hacer el título, ni se vale, así que, reino de la Francia oriental, bueno, evidentemente ahora no lo haremos, pero, llegados el punto, si hago el, el título, de la Francia oriental, podré, podré hacerme con, el Francia oriental, que era antiguamente Austrasia, pero tendrían una reclamación, quizá, tampoco querría reventar la partida, antes de pasarla al, al Europa Universales, que también, por cierto, que nos ha comentado José, muy buena idea, no bueno, pero que él me decía, que si ya tenía las ideas pensadas, las ideas nacionales, pues la verdad es que no, pero incluso lo que podríamos hacer, es un directo, empezando la serie, con, preguntándoos, que ideas queremos que ponga, que pongamos, eso me gustaría, no sé, depende de los recursos, que tengamos, pero podría estar muy bien, mira, en serio, lo del complot ya, es que es un cachondeo ya, es un cachondeo, una broma de mal gusto, o sea, es una broma de mal gusto, en serio, o sea, al menos no hay ninguna fuerza, a ver, tú aquí, y tú aquí, qué manía, por aquí, vale, y deberíamos golpear aquí, pero no sé por qué he perdido, si tampoco no había, no creo que hubiera, no hubieran penalizado, por cierto, aquí no hay comandantes, ¿y dónde están los comandantes? la mitad muertos, no, muertos no, ¿viene? ¿viene a atacarme aquí, estas fuerzas? joder, me las ha trinchado, vale, a ver, necesitamos más comandantes, tengo que recurrir a las reservas, y necesitaríamos uno más, pero es que no, y tropas juntándose, ¿vas a atacar aquí? aquí sí hay comandantes, no es la florinata, pero, venga, ¿pa' qué? durante mi sita, duque y yo, se quito, bueno, yo personalmente pagaré lo que hay, así nos ahorramos problemas, mi cómplice, ha reunido un grupo de mercenarios, ahora, ahora ya, ¿pa' qué? hombre, esto, uh, venga, ahí, dinito del bueno, vaya, el duque, mi primo, murió en batalla, pero bueno, yo creo que no hay forma mejor de caer, que en combate, eh, malas noticias, joder, la emperatriz esquiva, eh, impresionante, lo justo era del ducado de Estrigoria, otros títulos del duque, mi combate, aceptamos, y, qué cagada, porque ahora no tengo, heredad demasiado grande, duque de Estrigonia, mi hermano murió, mi otro hermano murió, igual vamos a tener problemas con, la heredad, no tengo ningún pariente, bueno, espérate, no, tiene, tengo el hijo este, es tonto, y el otro, es el heredero de, de la varonía, hombre, ahora le podía dar, el ducado, me supongo que cuando salga, si, vamos a dar, a darle a él al título, ah, no puedo, no puedo ahora, porque está en prisión, bueno, vamos a intentar, pelear un poquito, más, envía aquí, estas fuerzas, el de Polonio, puede echar una mano, también, ya que, no sé, vale, vamos a ver, el tema de facciones, aquí en mejorar relación, otra vez con el duque, vale, el duque de Brunswick, creo que haremos lo mismo con, con Brunswick, como hemos hecho con, vale, la de Bohemia, también, el de Brunswick, es el más problemático, ahora mismo, así que, ven aquí, que tienes un viaje a Brunswick, que si, venga, a Brunswick, a mejorar, las relaciones, nos vuelven a faltar comandantes, entre los que mueren y tal, joder, tío, vale, hombre, ah no, duque de Prusia, nada, no he dicho nada, pensaba que era el de Austria, sí, el duque de Austria, hombre, ya está, aquí el señor, a tope de power, ¿en serio crees que te destroce el ejército? qué ganas de perder, vale, kaboom, sí, ya verás, ya verás el kaboom que va a hacer, venga, el ejército es aplastado aquí, aceptamos, nada, ya no ataca, la emperatriz inmortal, este es el, joder, es que no hay forma de matarla, por cierto, podemos liberar a mi hijo, porque está prisionero, por Aldo Mandatu Batus de Viennsk, este, a ver, pedir rescate, no, ¿por qué no? Sin interés en Coza, madre mía, como lo sacrifiquen a un, algo pagano, verás tú, a ver, necesitamos más tropas, pega otra, pega otra limpieza, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, sobre todo por las facciones, mira, si es que está creciendo esto, tengo que, tengo que liberarme de lo de heredad, tengo que liberarme de lo de heredad, pero ya, tú no piensas tener más, es que, ¿con quién te has casado? es que, hijo, es que, hijo eres un poco tonto, y del guarde al infiel, ay Dios, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar el complot de matar a mi mujer, porque veo que es imposible, y lo que vamos a hacer, es matar, a la tuya, sí, así, del palo, porque, no quiero, no la quiero, a ver, vamos a ver aquí, eh, pagan 14 de oro, hostia, la mitad no pagan, bueno, tenemos bastante prisioneros, eh, creo que podremos pagar con un poco de suerte, el, no el rescate, sino, digamos, todo el rollo, ay, tengo 12 de 12, pues vamos a pedir rescate por alguno, a ver, por esta vamos a pedir, aunque sean 14, pero bueno, esta no creo que, sea una peligrosa, rebelde, esta también, y así también limpiamos, y así podemos pillar más, y debemos encontrar a alguien, para, que controle, el ducado de Estrigonia, pero sabéis que lo vamos a dejar ya, que llevamos 34 minutos, espero os ha gustado, y ya sabéis, le podéis dejar un like, que siempre ayuda, suscribiros al canal, para seguir viendo más cruzader kings, y más invasiones sajonas, con la guerra, en un punto muerto, en Lituania, ganando, pero es que el problema es que, no dejan de venir hordas, y hordas, y hordas, y hordas, y claro, nuestros fondos limitados, y además, nuestras, rivales, intentan aprovecharse, de la situación, para crear más facciones, para causarnos más problemas, que no nos podemos permitir, pero eso será, en el siguiente vídeo, nos vemos, hasta la próxima.